Hoy usted y yo viajamos a una isla del sur del Caribe, una isla que lo tiene todo para sus próximas vacaciones, para casarse, para sus aniversarios o simplemente para celebrar su luna de miel o disfrutar en familia. En Viajando a la Carta la invitación está servida. ¿Quieres saber cuál es ese destino? Saludos y caballeros, bienvenido a nuestra isla, Aruba. Con 180 kilómetros cuadrados, Aruba es una isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela. Recibe a sus visitantes generalmente con un clima seco y soleado, playas de arenas blancas y aguas claras y un oleaje suave. Los constantes vientos refrescan a sus visitantes y hacen que los árboles de Tibidibi se inclinen hacia el suroeste, como haciendo una avenia a locales y visitantes. La influencia europea se nota en la arquitectura, con techos holandeses de dos aguas, pintados en tonos pasteles tropicales. También es evidente en el idioma, ya que el holandés, el inglés y el español se hablan junto con la lengua local, el papiamento. En Aruba se reciben cruceros y más de 100 vuelos directos de ciudades importantes. Su seguridad y modernidad se evidencia en todas partes. Grandes marcas hacen presencia en la isla. Usted puede comprar en almacenes de lujosas marcas del mundo, desde esmeraldas colombianas hasta las más originales y locales artesanías. Viajando a la carta Nada mejor que volver a sentir esta sensación. La sensación de estar sentado en una sala de espera para abordar un vuelo internacional. Aquí en Viajando a la Carta, un nuevo destino para acordar. Bueno, estamos súper felices porque estamos teniendo nuestro vuelo inaugural Medellín-Aruba. Es una de las grandes apuestas que tenemos en Wingo este año, justamente para conectar cada vez a Medellín con más destinos internacionales. Bueno, nosotros felices y orgullosos de poder conectar más fácil a los países con Aruba y Aruba con Medellín. Esto ha sido increíble y la acogida ha sido buenísima. El avión va como 80% de ocupación para el primer vuelo. Eso significa que hay mucho interés. Una ruta que va a tener una frecuencia inicial de dos vuelos a la semana y que se suma así, digamos, a la red de rutas que ya tenemos desde Medellín, que son siete vuelos, de los cuales seis rutas de esas siete son internacionales. Y así ratificamos nuestra posición de ser la aerolínea de bajo costo colombiana con más destinos internacionales desde Colombia, con esta ruta que se convierte en la número 33 de las rutas operadas en Wingo. Y a partir de este momento, ustedes y yo comenzamos el abordaje a este vuelo inaugural que tiene la aerolínea Wingo, saliendo desde Medellín para conectar con Aruba, la isla feliz. Invitamos a todos los televidentes de Viajando a la Carta del Canal Cosmovisión para que vuelen con Wingo, disfruten esta nueva ruta que tenemos, Medellín-Aruba, porque es una gran oportunidad de tener unas vacaciones increíbles que comienzan desde el vuelo. Medellín-Aruba, la Carta del Canal Cosmovisión para que vuelen con Wingo, la Carta del Canal Cosmovisión para que vuelen con Wingo, Bueno y para comenzar este gran recorrido por esta isla tan hermosa Vamos en compañía de ABC Tours a visitar un lugar muy especial Ray, ¿cómo estás? ¿Qué tal señor? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos cuál es el lugar que vamos a visitar hoy Te voy a llevar a un lugar que se llama Casibari Rock Formation Es uno de las formaciones de rocas muy muy grandes Y cuando estamos full arriba de estas rocas Podemos tener un vista de la isla por lo menos un 50% Pero la vista es bello Entonces vamos a iniciar este recorrido en compañía de ABC Tours Por estos maravillosos lugares que tiene la isla de Aruba Estamos aquí en Casibari Casibari es uno de las formaciones de rocas Que están muy muy grandes y naturales Pero eso es lo que solo puede encontrar aquí en Aruba Este lugar es muy sagrado por los primeros habitantes de la isla Y los habitantes de esta isla eran un tribo que venía de Venezuela Kayquipi Indians, un Aruba tribe Cuando alcanzaron aquí vivieron en paz por 100 años Hasta que los españoles llegaron acá Y ellos vieron que los habitantes ya que estaban acá Tenían oro Así que los españoles querían capturarlas para el oro Y esto era un lugar que donde ellos cumbieron por la roca Y los españoles nunca lo pudieron encontrar El capitán Alonso de Ojeta cambió el nombre El nombre fue Orohubo De Orohubo, 100 años después El nombre por poco, poco, poco Cambió de Orohubo a Aruba Bienvenido al Fountain Cave Este es uno de las cuevas que hay aquí en Aruba En total son 3 o 4 más Esto es uno muy sagrado para los indígenas de antes Los Kayquipi Indians Esto era un lugar sagrado para ellos Porque aquí se performan rituales Aquí puedes ver las pinturas de los indios aquí, de los caquetillos Estaban aquí en el comienzo de los años 900 a los 1000 Y quedaron aquí hasta que los españoles llegaron aquí Y llevaban casi todo Para ir a la isla Hispana Ahora es Santo Domingo y Haiti Para ser cativos allí Lo que sabemos es que esta cueva no fue usada como un lugar para vivir Sino más para un lugar para hacer los rituales Muy bien Es una piscina que forma el mar en medio de unas islas rocosas Que nacieron producto de la actividad volcánica Las paredes son de piedra volcánica Y hay mucha vida marina que no puede ver cuando hace snorkeling Este es otro de los sitios que usted Dentro de su lista de sitios por visitar en Aruba Puede solicitar venir la piscina natural en el Parque Nacional Aricoc Aquí en Aruba La Piscina التي seee la pena Hoy en día cuando vamos a visitar un destino lo ideal es que nos documentemos y investiguemos muy bien qué tipo de experiencias puedo encontrar para hacer esos días de vacaciones lo más placentero posible. Estando acá en Aruba, la isla feliz, me dijeron que hay un sitio muy especial en donde uno puede desconectarse de la ciudad y conectarse consigo mismo y con la naturaleza. Les invito a que me acompañen para ver de qué se trata. Hola Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido a la Granja de las Mariposas. Marjorie, mil gracias por esta invitación. ¿Por qué este lugar tan inspirador acá, este jardín lleno de mariposas? ¿Quién fue el que pensó en hacer este lugar? The Butterfly Farm empezó en San Martín y son dos parejas, uno de ellos es de Inglaterra y otro son de Canadá. Empezaron con The Butterfly Farm en San Martín. Lástimamente, como en San Martín pasan muchos huracanes, pensaron en Aruba, porque gracias a Dios Aruba está ubicada en el mundo donde muchos huracanes no pasan y era el lugar perfecto para abrir una granja de las mariposas. Entonces, hace 23 años atrás, empezaron con este hermoso jardín. En el jardín tenemos 35 diferentes especies de mariposas. Alrededor del mundo hay entre 16 a 20.000 diferentes especies de mariposas. ¿Algunas especies se encuentran en vía de extinción incluso? Claro que sí. Por ejemplo, las monarcas mismas son una de ellas. Las monarcas se inmigran todos los años de Canadá a México y ahorita mismo se están en extinción. Las mariposas que tenemos en el jardín vienen de África, Australia, Asia, Suramérica, Centroamérica. Todos los días las mariposas se mueren. La mariposa vive solamente de dos semanas a ocho semanas, pero nace más o menos más de 50 mariposas todos los días. Si ven el abdomen, ¿qué grueso está el abdomen? Porque ahí tiene un líquido. Va a empujar ese líquido en las alas para que pueda abrirse, inflamar. Y luego el resto del líquido lo botan. La mariposa hembra tiene entre 100 a 1000 huevos en la barriga y solamente un macho fertiliza todos los huevos de la hembra. Tenemos más o menos entre 500 a 800 mariposas volando alrededor. La parte afuera de sus alas está la parte de defensa. Así que dejan sus alas cerradas para que los depredadores piensen que es un búho, una culebra. Acá, mira, parece una cabeza de una culebra. Mira el ojo y la nariz de la culebra. Como sabes, Chuyo, las mariposas polinizan. Imagínense un mundo sin abejas que no pueden polinizar, igual que las mariposas, porque hacen el mismo trabajo. Yo creo que este tipo de granjas, este tipo de jardines que se crean con esa finalidad ayudan mucho a que las nuevas generaciones entiendan lo importante que es la naturaleza. Esta es otra actividad que usted, si viene a la isla feliz, puede hacer. Venir a este lugar tranquilo, pacífico, incluso hasta la música que nos ponen, remite a esa tranquilidad para uno hacer un respiro y descansar, pero llenar su vista con hermosos colores, con estas especies de mariposas hermosas. En Viajando a la Carta, la invitación está servida. ¿Cuál es esa invitación, Marta? Les invito a que visiten a la granja de las mariposas aquí en Arruba para que se desconecten de la ciudad y se conecten con ustedes mismos y la naturaleza. Viajando a la Carta Nada mejor que disfrutar las noches de Arruba y hoy nos propusimos venir a conocer lugares interesantes en materia de gastronomía y de cocteles. He quedado de encontrarme con Mati, una supervisora de este sitio que nos va a contar un poquito más de la historia de este hermoso lugar, pero sobre todo de qué es lo que está ofreciendo en materia de gastronomía. Mati, ¿cómo estás? Es un gusto convirtiéndome contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué es este lugar tan precioso? Bueno, Quinta del Carmen es un restaurante actualmente que tiene ocho años. En diciembre cumplimos los ocho años. Es considerado un patrimonio, un monumento histórico de la historia de Arruba. La historia un poquito de la casa todo comienza con un arquitecto local que quiso hacer lo que llamamos en su país de repente una finca, una casa de vacación. Entonces, ¿qué pasa? Él la construye y la llama Quinta del Carmen. O sea, y el nombre viene porque su hija se llamaba María del Carmen. Después de un tiempo de tenerla decidió venderla y en ese pleno desarrollo fue el que se dio el caso de cómo era el Eagle Refinery, que queda muy cerca acá, no tenían lugares para personas que tuvieran un accidente o un hospital. Entonces, se convirtió en el centro médico porque era en sí la casa de un doctor. Sonría. Está en la isla feliz. Bienvenidos. Uno de los comentarios que yo más he visto en redes y en la gente aquí en Arruba es la gastronomía, los platos que se ofrecen aquí. Cuéntame un poquito más de eso. Sí. Es un menú completamente internacional. Nuestra carta cuenta con sabores caribeños y también combinados con auténticas recetas europeas y también holandés. Ya tienen ustedes una muy buena recomendación. La Quinta del Carmen, un lugar que ustedes tienen que visitar cuando vengan acá a Arruba. Una recomendación acá en Viajando a la Carne. Gracias. La Brecaña. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y eso se ve reflejado en muchos aspectos como la gastronomía, como los lugares, la diversión, la cultura misma viva que existe en la isla. Hoy recibimos la invitación de Chito Bolívar, una persona que recogió toda esta inspiración de tantos países y creó en este distrito una forma especial de mostrar el arte. Vamos a conocer a Chito. ¡Hola Chucho! ¿Cómo estás? Bienvenido al distrito de San Nicolás y a mi galería Artisa. Pues Artisa es la mamá de todos los proyectos y eventos que hacemos en Aruba. Artisa significa arte es Aruba. Funge como el mamá de todos los proyectos que hacemos, pero también funge como una galería social que es la casa de 18 artistas locales aquí en Aruba. Aquí tenemos a Elisa Lichoy, que es uno de los artistas más conocidos en la isla. Esos son los tótems de Aruba. Sí, si ves sobre las obras, vas a ver que esas son las pinturas que vas a conseguir en las cuevas de la isla. Tenemos un festival de murales. Este es el regalo que la Feira de Arte deja atrás para San Nicolás con el mente que un día esa ciudad se cambiará en la zona artística callejero de Aruba. Arbitro, cuéntame de este mural tan espectacular que estamos viendo acá. Pues este mural está hecho por un artista internacional de Grecia. Su nombre es Insane 51 y él es el único artista anaglífico en el mundo. Tintó una mujer y un hombre tratando de conectarse. Entonces aquí tenemos una gafa trella y si ves por el rojo, vas a ver que el hombre lo puedes ver completo, pero la mujer solo puede ver su esqueleto. Y si ves por el azul, vas a ver que es una mujer completa, pero el hombre solamente su esqueleto. En 2015 yo fui a Bogotá, Colombia por la primera vez y un día yo estaba sentado en el Transmilenio viendo afuera y comencé a ver arte, el grafiti. Y cuando vi el grafiti por la primera vez yo estaba, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué esa cosa tan fea? Porque el grafiti mayoría de veces es vandalizaciones de áreas. Pero después, pasando un par de tiempo viendo los grafitis, el grafiti cambió en Bogotá en lo que es arte urbano, arte callejero. Y comencé a ver los murales y yo estaba como, wow, ¿quién hace esto y por cómo? Y después vi un mural que cambió mi vida completamente, era un mural de cuatro plantas altas. Allí plasmaron a un muchacho que estaba tocando un saxofón y en el mural estaba escrito arte para la vida. Y cuando yo vi eso, boom, me enamoré de lo que es el arte en general. Y cuando regresé a Aruba, tenía una necesidad de cambiar lo que es el arte acá en Aruba. En 2019 fuimos coronados por Fox Magazine como el capital de arte callejero de Caribe. Aruba Viajando a la Carta